Esta extensión del estado de alarma no va a ser igual que las anteriores. No vamos a estar ya en el mismo estado de alarma y por tanto a lo largo de las próximas semanas, especialmente con el horizonte puesto de desescalada en el mes de mayo, vamos a estar sucesivamente en distintos estados de alarmas. Y lo quiero decir en plural, no va a haber un estado de alarma, sino que va a haber distintos estados de alarmas. Los expertos que asesoran al gobierno consideran, en este sentido, que es posible aliviar uno de los supuestos de confinamiento que más afecta a las familias en nuestro país y que más afecta a las personas que más queremos, que son nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Por eso les anuncio, tras consultar a los especialistas en psicología infantil, también de pediatría, y sin duda alguna también al comité científico y a los expertos, insisto, que están trabajando en esa desescalada que empezaremos a caminar a lo largo del mes de mayo, les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar a los presidentes y presidentas autonómicos y en segundo lugar a las Cortes Generales, el parecer favorable del gobierno de España aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma. Por tanto, a partir del 27 de abril, el gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle y, en consecuencia, puedan disfrutar, al menos también, de esas mejoras que estamos viendo numéricas en la evolución de la pandemia. España es el país con más infectados confirmados de Europa, con más de 200.000 casos registrados y los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez desde hace seis semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus. Sí, un bueno, encerrado, sin ver el aire natural y eso. Los amigos, echamos de menos los amigos, sobre todo. Salir no significa volver a la vida de antes. Los más pequeños tienen que estar acompañados por un adulto, no pueden jugar con los vecinos ni alejarse más de un kilómetro del domicilio, en un tiempo máximo de una hora. Mucha gente, alguna gente, prefiere a los perros antes que a los niños. Yo esto no lo entiendo, porque mira, hoy ya están saliendo los niños a la calle, ya están saliendo los niños a la calle, están los parques llenos. Están saliendo los parques, llenos los parques, los estoy viendo yo, aquí en Sevilla. He ido a un sitio y he visto los parques ya llenos de gente, los chiquillos, los padres con sus dos hijos, con los patinetes más grandes, más mayores, y no pasa nada. Tiempo atrás podía haber ocurrido lo mismo, que hubieran dejado, salían a los chiquillos, poquito a poco. Mira, los primeros 15 días a lo mejor no, porque está la cosa ahí muy candente, pero a lo mejor ya después, después de los 15 días, los primeros 15 días a los chiquillos salían a la calle, para poquito a poco, que no se vuelvan locos. Estaban los chiquillos súper contentos y los padres súper contentos. Estaba en la calle que daba alegría, a mí se me ha saltado hasta la lágrima de verlo y todo. De ver a los chiquillos por la calle, me he emocionado. Con sus patinetes, el niño contento, y alguno con la mascarilla puesta, los chiquillos con la mascarita puesta. Y me he emocionado esto, digo, pero es que no dejan salir los niños los perros, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si llevas a un perro de res inmune, ¿qué pasa? Es que los perros se cagan en la casa, los perros corren estrés en sus casas. Eso lo dice la gente, perro flauta. Oño, hay gente que tiene un perro guardado en el campo amarrado y no pasa nada, y los cortijos, y en muchos sitios, y los perros están ahí, y no pasa nada, son animales. Madre mía, que cuando yo estaba en Ponferrada, en la estación de autobuses, que habíamos doce personas, y era la una de la madrugada, salía a la una y media, el autobús para Madrid, y salía una mujer como loca al balcón, ¡Sinvergüenzas, hijos de puta! ¡A vuestra puta casa! Y yo me quedé así, todo flipado, digo, ¿de qué va? A la una de la mañana, que le molestamos nosotros en la estación de autobuses de Ponferrada. Y un muchacho, señora, mete su asunto, y yo, señora, ¿pero a usted qué le pasa? Falta de respeto, salió también un tío ahí pegando voces, diciendo lo mismo, y una chavala que venía conmigo, iba a subirse en el mismo autobús que yo, quedaba media hora para coger autobús, empezó a decirle, señora, que yo, un poco de respeto, que yo voy a Madrid a trabajar de enfermera, una estudiante de los últimos cursos, del último curso de enfermería, que la habían llamado y se había apuntado del tirón, la chavala para ir, para ayudar allí, iba con su guante, con su mascarilla, o aquí iba yo, todo el mundo, y la mujer está insultando por el balcón. Me consta también que personas que tenían derecho a salir a la calle con su hijo, porque el tiempo atrás, porque el niño tiene a lo mejor autismo, es hiperactivo y pueden salir a la calle, le han insultado, ¡ah, fuera, no sé qué! Porque tienen derecho a salir a la calle, y tuvieron que salir en la tele diciendo que los niños que fueran con los padres a la calle, con un chaleco amarillo, que es ofrecente o lo que sea, es porque el médico le había recomendado que se saliera a la calle, porque tenían hiperactividad y cosas así. Gente que a lo mejor han ido a la farmacia o al supermercado, y cuando vas de camino a la farmacia, al supermercado vas sin bolsa, porque tú salas de tu casa sin bolsa, ¿no? La bolsa la traes cuando vuelves del supermercado, así que la gente te ve, ¡fuera, no sé qué! ¡Sinvergüenza! O sea, que eres un delincuente por salir a la calle a comprar comida, cuando ya vuelves ya no lo eres, porque ya vas con la bolsa. Ahora, si vas con un perro no eres delincuente. Joder, durante todo el confinamiento se ha podido salir a la calle con perros, y hay gente que se ha aprovechado de ello, incluso hay gente que ha cogido y tenía un perro, o dos o tres, han puesto anuncios en internet para alquilar el perro a los vecinos, y a la gente de alrededor por cuatro euros y cinco la hora, que lo he visto por internet, algunos hasta los han multado, se han turnado a los vecinos para pasear al perro, y hay gente que han pillado con el perro a siete y a ocho kilómetros de su casa andando. Eso es de poca vergüenza, ¿qué pasa? Que porque lleves un perro eres inmune a la enfermedad, no sé si te puedes pegar, es que tiene huevo la cosa, tiene huevo la cosa. Ya no sé si esas personas, tengo serias dudas si esas personas se dan de un partido político o de otro, pero ahí ya no me voy a meter porque ahí, no sé, no, es que ahí puede que haya de los dos tipos, pero... Muchos días de confinamiento, contadme cómo habéis recibido los padres esta noticia de que puedan salir a la calle. Bueno, pues muy contentos, por supuesto teníamos muchísimas ganas, yo gracias a Dios, pues bueno, en mi trabajo pues sí podía salir a la calle y eso, pero las niñas se notaba que ya necesitaban un poco de eso, de bicicleta y de jugar fuera de... aunque es una pena que con los niños, como se lo pasan bien, es con otros niños, pero bueno, algo es algo, poquito a poco. Bueno, cuéntame, ¿qué tal al salir a la calle después de tantos días en casa? Muy bien, me ha encantado. ¿Qué has estado haciendo? A ver, cuéntame. Pues he estado jugando, he estado haciendo los deberes y he estado con la tabla. Y cuando te enteraste que podías salir a dar un paseo, a correr, ¿qué tal? Me puse súper contenta y empecé a dar saltos. Y la verdad es que ya bien, llevamos una semana ya un poquito intranquilo, son muchos días, pero bueno, yo creo que ha sido más o menos normal, ha llevado bien, ha hecho llamadas con sus amigas, con su abuelo, entonces bueno. Se ha hecho más llevadero este confinamiento. Exactamente, sí, sí. Bueno, ha sido el primer día, imagino que ya a partir de mañana saldréis por lo menos un ratito cada día. Sí, un ratito cada día hay que salir, una horita. Entonces, ¿cómo recibiste la noticia de que podías salir al menos una hora al día? Pues bien, porque así nos aireamos un poco. No estamos relajando las medidas de contención y que es responsabilidad de los adultos que los menores que salgan a la calle cumplan efectivamente con estas recomendaciones. Se trata de niños y por tanto somos los adultos los que tenemos que velar porque su cumplimiento, porque su comportamiento sea el que se espera para evitar que haya consecuencias no deseadas. Naturalmente, estas salidas van a estar limitadas necesariamente, como nos indican los expertos, los epidemiólogos, y también sujetas a condiciones para evitar contagios. Al igual que hemos hecho cuando hemos regresado al trabajo por parte de esa reactivación económica que hemos hecho en las actividades no esenciales durante esta última semana, que han regresado al trabajo con medidas de higiene, de defensa, de protección. Bueno, quería hablar en este vídeo sobre las policías de balcón, entre comillas. Creo que ya sabéis todos a quién me refiero. A esas personas que están en los balcones insultando a la gente que va por la calle desde que ocurre esto del confinamiento y el rollo del coronavirus. Hombre, yo sí no lo entiendo porque la gente se tiene que meter en lo que no le importa. Porque, vale, que haya coronavirus, que haya confinamiento, pero tú, si tú ves a alguien por la calle, nadie te da derecho a salir al balcón e insultar a nadie y a faltar respeto, ni a tirarle huevos, ni a escupirle, ni a tirarle agua, ni a insultar de ningún tipo. No, no sé, no entiendo a esta gente. Si alguien se salta al confinamiento y está infringiendo la ley o lo que sea, porque sea la policía, el gobierno, el que sea, que lo multe, pero no tenéis que, porque está en los balcones, chivando de quién sale a la calle, grabando con el móvil y haciendo las tonterías que estáis haciendo. ¿Por qué os tenéis que meter en la vida de los demás? Luego, si vosotros, por ejemplo, mañana os saltáis un semáforo, a que no os gustaría que nadie os grabara con el móvil y se chivara de lo que habíais hecho, porque... Quiero escuchar, al parecer, de los responsables autonómicos en una nueva conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que celebraremos, como viene siendo habitual desde la aprobación del estado de alarma, todos los domingos de cada semana. Como quiera que sea, se trata solo de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento que seguirá en vigor varias semanas más durante el mes de mayo. Y será entonces, y solo entonces, cuando España responda a las seis recomendaciones a las cuales antes hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando iniciaremos la desescalada y empezaremos a levantar el confinamiento de forma progresiva, cautelosa y progresiva. Un proceso de desescalada que puede ser distinto en función de la evidencia científica y del seguimiento epidemiológico de cada territorio. Saben ustedes que, como anunció el presidente del Gobierno, esto se va a regir por un sistema de marcadores, de indicadores, objetivos, que va a permitir tomar decisiones en cada momento, incluso intensificarlas, si funcionan o retrocederlas, si en algún caso no han dado el resultado que se esperaba. Bien, el móvil es igual, lo que pasa es que no lo veo. Pues esto es igual. Nos han puesto esta cuerda, cobertura, recibe, no la veo, pero va a estar ahí. Pues ya está, desde una pantallita de un PC, cualquier policía, cualquier técnico de mantenimiento va a tener acceso a todos tus datos. Mientras tanto, debemos seguir preparándonos para ese momento. Sería, a mi juicio, al juicio del Gobierno de España, un error muy grave que ahora cediéramos al virus el terreno que le hemos ganado durante este mes largo de confinamiento. Hay un personaje que sueña, y su ilusión es conquistar el mundo y esclavizar a todos los seres humanos. Y usa para ello la hipnosis, ¿de qué? De la televisión, de los medios. En fin, ese es Dog Bird, Dog de perro. Hablamos de los can también. Hablamos de los cananeos en su día. Y como los loteros, ya no, directamente han desaparecido los loteros. Hablamos un montón de vídeos de loteros, y todo era con los cat, cat. Con los gatos, que los llamamos cat people. Pues ahora los que han cogido el control son los perros, los Dog, y el que más lo controla, pues es este. Este es el que sueña con esclavizarnos, y parece que lo está llevando muy bien. Así que vamos a intentar ver... Estas son pedradas. O sea, la gente me dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Y digo, no tengo ni idea. Nosotros solo estamos intuyendo qué podría ser, o qué podría, decimos, antes nos guiamos por el principio ese básico de que el enemigo trabaje para ti. Que sea feliz haciéndolo, y que piense que es por su bien. Tienes que seguir eso. Y tienes que seguir que estamos en una guerra, ¿vale? Es un golpe de estado. Pero estamos en el bando perdedor. Y en este bando perdedor, presuntamente, presuntamente, la idea es cargarse al 90% de la población. A ti te van a asociar a un centro de descargas. Es como ahora, pues, dice, ¿cómo te asocian a ti? Te asocian por el número de teléfono móvil. Antes era por el código postal, en el que tú pides a Mercadona algo y te dice, el código postal, casi sabes en dónde. Y dices, pues bien, ahora va a ser por el número de teléfono móvil. ¿Cómo? Como es con el teléfono móvil, han habilitado una cosa que se llama geolocalización. Geolocalización. De momento, de momento, este eres tú, de momento, a través del móvil. Lógicamente, luego, según vaya evolucionando, porque estamos en la fase primera. Te pondrán la pulserita, o te pondrán... Iremos viendo progresiva, progresiva fase, porque ahora es, habilita la ley. Geolocalización. Tú vas a estar fijo con ese número de teléfono y vas a estar, saber exactamente en dónde estás y con una cuerda, porque hablamos de que lo ha diseñado Dante, y es estilo perruno. Entonces, como es con una cuerda, van a estar de aquí, pero es una cuerda flexible. Y ya lo merecíste muchas veces. Esto debe para usar ahí un poquito, ¿no? Como cuando tú vas a pasear al perro, igual, pues, va. Voy a pasear al perro, le doy vidilla, le doy vidilla, se está... ¡Eh, che! Tiro para acá. Eso es la cuerda que nos han puesto. ¿Cómo lo ha diseñado? Es estilo perruno, pues, vamos a salir a la calle, pues, estilo perro. Entonces, nos van a poner un mozal, mozal, ¿vale? Aquí en la boca. Ahí. Vamos a salir con un mozal y ponlo con el mozal. Entonces, vamos a tener esos guantes, ese mozal, y esa cuerda invisible, que no vamos a ver, porque es como el móvil. El móvil está unido. Decimos, coge cobertura. Y ha cogido cobertura y se ha enlazado con la antena. Es exactamente igual que el cable de fibra óptica que tengo en mi canal, que aún nos ponemos los... Es un desastre. Aquí aún seguimos con panel de cobre y el panel de cobre, pues, lo veo, lo veo. Tengo el router y de el router sale el par de cobre. Y dice, oh, pues mira, ¿cuándo voy? Y lo sigo, 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 sigo. Y llegaría, llegaría un día que llegaría hasta el centro de Descartes. Y... ¿Qué pasa cuando un perro está suelto? ¡Chum! Que el vecino de al lado, este de aquí, llama. Y dice, oh, hey, chum, 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 y ahora la marrera, y ahora la policía. Y llama. Hay un perro suelto. ¿Verdad que no hay? Cuando van por las calles no hay perros sueltos. Y si hay, alguien llama para que lo recojan. Y viene y lo recoge. Es decir, todos estos que estemos por aquí vamos a estar con nuestro móvil. Vamos a estar con nuestra cadenita virtual por aquí conectados. Y si alguien se queda suelto, ¿cómo los llaman? Indigentes, desamparados, sin hogar, sin casa, sin, bueno, pues esos, esos perros que sabemos que hay. Oh, me encontré un perro abandonado. ¿Hay un perro abandonado? Pues ya, pues le van a llamar. Y suponte que este es un perro sin pozar, sin guantes y abandonado. Los vecinos van a llamar, van a venir y le van a llevar. ¿A dónde le van a llevar? ¿A centro de Descartes? No. ¿Vale? Centro de Descartes, mucho para las calles, en todos los sitios es el malo. Hay uno, bueno, hay dos y se replican todo por si uno falla. y está en el punto más importante, digamos, de la provincia, podemos decir, de la región. Pero, lo que hay cerca de ti se llama punto de acceso, la perrera. ¿Vale? La perrera. Entonces, estos llaman, vienen y te van a llevar a la perrera. ¿A quién? A ti. Hombre, no, tú estás en tu casa, tú estás con tu bozada, tú estás con tu conectado, tú vas con tus puentes y tú te llevarías con los vecinos. Van a llevar allí a los abandonados, a los, eso, que poco a poco irán habiendo más y que poco a poco irán en fases progresivas. ¿Vale? Entonces, una vez que estás en el centro de acceso, carreras, ya me sé, pues eso es lo que todo el mundo está viendo ahora, pues eso, el polideportivo, ese caparadito, pero bueno, todo el mundo, estamos en esa fase del mundo, está construyendo el centro de acceso. Y la gente de todo el mundo aplaula, ¿vale? Porque está el centro de acceso. Claro. El otro día yo pasé por el centro de acceso y vi allí a uno. Y me encontré con una señora que trabajaba allí, pues claro, iba a comprar y iba a comprar una hora de cola para entrar al supermercado. Y todo por lo siguiente. Y me dice, no, porque estoy aquí o que estoy trabajando en el centro de acceso y me han encargado que les compre tabaco porque como no pueden salir, pues yo vengo y les compre tabaco y se lo llevo. Ah, muy bien, muy bien. Y hay que estar bien. Chavales, lo tienen de todo, lo tienen de todo. Tienen, yo qué sé, tienen la cuchilla de afeitar, comida, cama, le dan de todo. Todo, todo, todo. Y por qué no vienen aquí? No, no, porque no pueden salir. Ah, no pueden salir. Y cuando pueden salir? Y dice, no, no pueden salir. Pero, están allí 40 días. No, no, no pueden salir. Y dice, ah, no pueden salir. Ah, no pueden salir. Entonces, está en el centro de acceso. Claro, lo que van a enterir, habrá problemas. Habrá problemas. Aún no, aún no habrá problemas. Fase 2, 3, 4. Entonces, esa fase problema es sin retorno. Es sin retorno. Entonces, cuando estés aquí, la siguiente fase, ¿dónde van las antenas? O sea, una antena, ¿a dónde va? A, al centro de Descartes. ¿Vale? Entonces, este acceso irá al centro de Descartes. Es la vía. Abandonado, acceso en Descartes. Y tú dices, oh, yo estoy en contra. Y tú, oh, perdona, vamos a crear zonas. Entonces, como hay zonas, esta zona se llama la DMZ. DMZ. Bueno, ahora va así, pero eso se llama la zona desmilitarizada. Todo el mundo va por las calles y sabe que hay zonas militarizadas y zonas desmilitarizadas. Va a ser un poco habitual. Va a ser un poco habitual. Significa que tú vas a encontrar las vallas, esas rejas que vas así, porque entonces te va a impresionar. Pero, pero, como estás geolocalizado, geolocalizado, si entras a una zona DMZ, esto te va a pitar y te va a salir alarma. Y te va a salir eh, eh, eh. Te pongo un punto, te pongo un gorro, al revés, te quito un punto. ¿Vale? Como cuando has infligido, cuando vas con el tráfico y has incumplido algo, te pone una muerte y te quita un punto. Entonces, cuando este móvil, una persona que esté andando por aquí, aunque cumpla todas las normas y tal, entre en la zona de DMZ, va a sonar, coño, y me quitan puntos. Y si llego a quedarme sin puntos, entro a la zona de acceso. Con lo cual, digo, ah, salgo. Bien. ¿De qué forma se van creando dos estructuras totalmente diferentes? Bien. Versión perruna. Y ahora decimos la parte económica.